En un pueblo italiano tuvieron un sobresarto porque una señora tuvo ocho niños en un parto y sé que dijo el marío, yo me estoy viendo entre rea pues la gente por la calle quiere jalarme de la orea Maldita sea la hora que me casé con una conea Ahora los niños se alegran de la canción infantil que dice así ¿Quién le tiene miedo al coco? Miedo al coco, miedo al coco ¿Quién le tiene miedo al coco si ya no hace fufu? Pronto van a abrir una peña en la calle de palmones No podrán hacerse socios nada más que los satirones El que quiera ser peñista tendrá que sufrir un examen Consiste en cojo una moza y enseguida que ya se lave Tendrá que darle un repaso con la lengüita que alguien me sabe ¿Quién le tiene miedo al coco? Miedo al coco, miedo al coco ¿Quién le tiene miedo al coco si ya no hace fufu? No hay en Cádiz una paseada que no tenga un gran letrero Y que luego esté firmada por esos rojos justicieros De política no pinta porque no será su meta En mi casa ha puesto uno debajo de mi maceta Rodolfo tiene más fringue que el guardabarro una bicicleta Ya no lavamos la cara, ya cambiamos de chaqueta Mientras que no haiga trabajo será la misma puñeta ¿Quién le tiene miedo al coco? Miedo al coco, miedo al coco ¿Quién le tiene miedo al coco si ya no hace fufu? Rodolfo que es mariquita, mariquita declarao Pero como es tan guapito tiene los ligue apuñao Mi vecina Catalina ya me lo tiene en el bolso La ha propuesto el matrimonio porque dice que es hermoso Esa es lo que va buscando, es el rabo que tiene Rodolfo Ahí Carmelo que miedo por mi madre que viene es Fartonetti ¿Quién le tiene miedo al coco? Miedo al coco, miedo al coco ¿Quién le tiene miedo al coco si ya no hace fufu? ¡Faron! 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 ¡Faron!